Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te de luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Aries, 2 de septiembre de 2024. Hola, querido Aries. Te contaré el horóscopo de hoy. En el amor, a poco que pongas de tu parte, lograrás salir de la monotonía y pasarla bien. Puede que vuelvas a ver una antigua amistad que se había alejado un tiempo. Para mantenerte con buena salud, no debes descuidar tus buenas costumbres. Con un poco de orden, todo irá mejor. Vas a tener mucha energía positiva y te encontrarás muy bien, así que disfrútalo. En estos momentos, el ambiente astral que predomina en tu signo es muy alentador por todo lo que está trascendiendo en tu entorno. Por una parte, te sientes seguro, confiado, muy entusiasmado con lo que has pensado realizar. Poco a poco, encontrarás las respuestas a todas esas interrogantes que te han estado dando vueltas en la cabeza desde hace días y descubrirás el amor donde antes veías amistad e inclusive indiferencia. Lo principal es que, con tu intuición desarrollada, te percatas inmediatamente de la realidad y de lo que debes hacer en todo momento. En el amor, las cuestiones del corazón ocupan ahora el lugar principal dentro de tu vida porque te das cuenta de lo que realmente representas para esa persona. Con tu sensibilidad, carisma y encantó natural, atraes a ti todo lo que te parecía lejano o casi imposible. Un encuentro casual cambiará la dinámica del resto de la semana. En la salud, quienes padecen de trastornos asociados con las vías respiratorias reciben un impulso extra y si recientemente has estado sufriendo de los bronquios, pulmones o la garganta, notarás cómo mejora y te sientes nuevamente en forma. En el trabajo, la energía cósmica de los tránsitos planetarios que están ocurriendo este día indican claramente lo que debes hacer para alcanzar tus metas económicas y laborales sin muchas complicaciones. Todo lo que una vez te pareció muy complicado ahora lo ves con otra dimensión. Dinero y fortuna, tendrás el dinero que durante tanto tiempo has estado buscando. No te impacientes, poco a poco se irá reestructurando la economía que pudo haber tenido un problema en días pasados, pero que ahora se rezará a pasos agigantados. Número de la suerte especial para hoy, 39. Procura usarlo en todo lo que puedas y aprovechalo porque estará contigo por hoy. Tu color de la suerte es el coral. Trata de usar alguna prenda de este color o accesorio que lo contenga, te vas a ver increíble, maravilloso y te va a atraer buena vibra este color. Nivel de energía sexual para hoy, mediano. Dinámica cósmica, la apertura mental que hoy te envuelve y te ayuda a verlo todo con más claridad. Tendencia peligrosa, dejarte envolver por pensamientos negativos y perder tiempo discutiendo con personas conflictivas. ¿Qué debes evitar? La terquedad y empecinarte en tener siempre la razón en todo. Predicción de pareja, este día las cosas marcharán bien con un signo de fuego como el tuyo y también con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, que es de tierra, debido al tránsito de Venus por el elemento aire, que es compatible contigo. La relación más tensa, cuidado a la hora de discutir con Cáncer o Capricornio. Su compatibilidad actual es con Fuego, Aries, Leo y Sagitario, pero no tanto con Cáncer ni tampoco con Escorpión. Si estás soltero o soltera, el panorama actual que tienes frente a ti es ideal para que des ese paso hacia adelante que te colocará en el corazón de esa persona. El número universal es el 8 en numerología. Los totales se reducen a un dígito. Tus horas propicias son 1 de la mañana, 2 y 15 de la tarde, 4 y 15 de la tarde y 11 y 10 de la noche. Recuerda que están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. Los números de la suerte en el azar son 3, 25, 38 y 44. Querido Aries, se dice que eres una persona ambiciosa y orientada a objetivos, y esto es absolutamente cierto, excepto que a principios de septiembre parece que vas a perder velocidad. Quizás el final de las vacaciones te desmotiva. Tendrás que esperar hasta el 22 de septiembre para que, gracias a la ayuda de tus seres queridos, tu entusiasmo resurja sediento de poder. Seductor, vuelves a la vanguardia y, en este momento, notamos lo difícil que es para ti lograr lo que quieres. Los amantes están bien, y si todavía dudas entre dos personas, entonces la elección es tuya, pero no juegues con los sentimientos de nadie. En términos financieros, deben notarse algunos pequeños desequilibrios alrededor del 15 de septiembre. Durante los primeros días del mes, estos días traerán algunos eventos inesperados y emocionantes para los nacidos en la constelación de Aries. Después de todo, esto será típico para todos los signos del elemento fuego, pero especialmente para ti. En el campo de la actividad profesional, no te apresures a sacar conclusiones, sino que avanza constantemente. Ahora no es el momento de descansar o cambiar de estrategia, se pueden utilizar posibilidades alternativas y dan un mejor resultado. Los astros aconsejan a los Aries que trabajan en una organización que desarrollen la máxima actividad ahora. Realmente necesitas alcanzar la cima de tu rendimiento, de lo contrario, puedes perder la mejor oportunidad de tu vida. Los empresarios y dueños de negocios deben apostar por la creatividad. Cuantas más soluciones originales encuentres, mejor será el resultado. Puede que no estés de acuerdo con todos, pero luego ofrece tu propia versión, que será mejor. En cuanto a las buenas noticias en las relaciones personales, todo estará estable a principios de mes. En la quincena del mes, trasladarás las prioridades a la esfera de los sentimientos y las emociones. Los representantes solitarios de tu signo a mediados de mes pueden sentirse ambivalentes y no siempre entenderán lo que sucede a su alrededor. Si bien no es necesario hacer nada al respecto, habrá varias posibilidades, y si es posible, trata de cooperar con los signos del elemento agua. La familia de Aries puede actuar libremente durante este periodo. Es necesario que te límites en deseos y emociones. Trata de llegar a la reconciliación con las personas de tu entorno familiar con las que hayas tenido conflictos. La sinceridad ayudará, pero solo si no ocultas tus emociones. Es un día para trabajar y no pensar en otras cosas. Es el momento de esforzarte por lo que quieres y darle valor al trabajo y al desempeño que has tenido últimamente. Puede que en algún momento del día sientas la tentación de sentarte y dejar todo de lado, pero no lo hagas. Estás en proceso de evaluación, y la forma en que haces las cosas será un factor importante para determinar un punto positivo o no, lo cual podría definir tu permanencia. Es un buen día para proyectarte junto a tu pareja si la tienes. Es probable que hoy recibas una propuesta para hacer más formal la relación o que tú te atrevas a dar ese gran paso. Durante el día, tendrás que trabajar más duro, por lo que es probable que enfrentes cansancio extremo al llegar a casa. Puede surgir un problema con algún compañero de trabajo o con tu jefe debido a una diferencia de opiniones, pero no te preocupes, se arreglará pronto y no traerá consecuencias negativas. Una demanda que llevas a cabo por cobros o deudas tendrá buen resultado esta semana, y quizás hoy sea el día en que recibas este resultado. Sin embargo, te darán una noticia triste sobre alguien que no ves hace mucho tiempo, lo cual será un momento difícil de la jornada. Necesitas cuidar más de tu peso, por lo que es un buen momento para comenzar una dieta balanceada y evitar alimentos demasiado procesados. Sigue los impulsos de tu corazón. La vida es hoy, y no debes agobiarte con pensamientos tristes que alejen de ti la posibilidad de ser feliz. Ya lo sabes, estos días de cuadraturas planetarias entre tu regente Marte y Urano pueden traer dificultades, pero las podrás superar muy bien. Evidentemente, tu familia es lo que más aprecias en este momento, pero debido a las adversidades, te es imposible pasar más tiempo con ellos. Es importante que hagas un pequeño esfuerzo extra para poder visitarlos, ya que ellos te echan de menos. Hablar con ellos te vendrá bien. No incorpores en tu organismo sustancias que puedan dañarte, como el humo de cigarrillos u olores penetrantes de insecticidas y desinfectantes. Ten mucho cuidado con el cambio de clima, ya que podrías pescar un resfriado si no te abrigas correctamente. Procura cuidarte un poco más de lo normal, ya que eres un blanco fácil para cualquier otra enfermedad en estos momentos. Es muy importante que visites regularmente a un médico. Si tu actividad laboral está directamente relacionada con el trato al público, las ventas, las comunicaciones, las compras y ventas en el extranjero, en general, los resultados serán magníficos. Tu productividad en el trabajo aumentará mucho, pero lo único que se precisa es autocontrol frente a las personas desconsideradas. Ten cuidado en tu ámbito laboral, pues estás cayendo en una espiral de ineficiencia debido a la distracción que te causa una preocupación. Recuerda que tu vida sentimental no debe relacionarse con tu vida laboral. Enfócate en hacer las cosas correctamente en tu empleo. Asume una actitud deportiva frente a los contratiempos. Aunque haya problemas económicos a tu alrededor, no debes inquietarte, pues lo que más necesitas ahora es una buena dosis de paciencia. Lo que está sucediendo tiene que ver con ciertas circunstancias temporales que están a punto de solucionarse satisfactoriamente. Tranquilo, todo llega y todo pasa. Date cuenta de que con tantas deudas estás comprometiendo tu futuro. Son días difíciles para ti, pero es importante que evites dar pie a nuevas deudas que podrían poner en riesgo tu patrimonio. Enlista las cosas necesarias para ti y no gastes dinero que no tienes. Finalmente, podrás darte un respiro. Despreocúpate, ya que podría llegar el pago de una deuda que tienen contigo o un aumento de sueldo que solicitaste hace tiempo. Recuerda que es muy importante priorizar gastos. Paga deudas y date lujos cuando sea prudente. Para aquellos nacidos bajo el signo Aries, será un mes ligero y agradable. Las reuniones familiares y sociales y pasar tiempo juntos serán una prioridad, lo que dará mucha felicidad y paz. Habrá fuerza en acción en el trabajo, calma y estabilidad. Tu jefe apreciará tus logros hasta el momento y no te cargará con más deberes. Las buenas relaciones en el trabajo te harán pensar en ideas interesantes que serán importantes para la empresa. En finanzas, en septiembre es hora de revisar tus planes, mira tus gastos y verás que hay algunas cosas que se descuidan. Se necesitan cambios para que el dinero no se desperdicie. En septiembre, la vida familiar será muy buena. La relación será tranquila y armoniosa. El apoyo mutuo y los sentimientos fortalecerán el vínculo y darán una sensación de plenitud. El Aries que acaba de terminar una relación tendrá la oportunidad de conocer a alguien que se ganará su corazón. Notarás muchos temas en común y gracias a eso podrás hablar durante horas. Date tiempo, actúa sin prisas y seguramente crearás una relación duradera. En septiembre, Aries tendrá mucha energía y voluntad de actuar. Orienta bien tus acciones y obtendrás excelentes resultados, aunque todos a tu alrededor estén envidiosos. A mitad de meses es el mejor momento para cambiar tu estilo de vida. Piensa en cambiar tu dieta o aumentar tu actividad física, porque tu cuerpo necesita movimiento y una nutrición adecuada. Trabaja en la disciplina y la coherencia y escucha los consejos de los demás, porque pueden convertirse en una valiosa fuente de conocimiento para ti. En este día, Aries, te encuentras en un momento en el que quizás no puedas ver todas las posibilidades que tienes al alcance. Sin embargo, si prestas un poco más de atención, descubrirás que hay muchas oportunidades esperando a ser aprovechadas. Es posible que lo que deseas en este momento no se manifieste de la forma exacta que esperabas, pero eso no significa que no puedas alcanzar algo grandioso. Las energías están fluyendo hacia un punto de mejora continua y todo indica que estás en el camino correcto para lograr tus objetivos. Hoy es un buen día para reflexionar sobre lo que realmente quieres y para empezar a dar los pasos necesarios para alcanzarlo. En tu mente, Aries, hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Estás procesando ideas, planificando tu futuro y reflexionando sobre las decisiones que has tomado recientemente. Sabes que tienes ciertos objetivos que cumplir y este día se presenta como una oportunidad para que estos objetivos se conviertan en tus grandes aliados. Es crucial que te concentres en descubrir las cosas importantes que tienes en la vida, esas que a menudo pasan desapercibidas pero que son fundamentales para tu felicidad y éxito. Al enfocarte en estos aspectos, comenzarás a atraer mayor suerte y prosperidad en tu camino. Es probable que en este momento no estés viendo con claridad a la persona que tienes a tu lado. Es fácil caer en la rutina y dejar de prestar atención a los detalles que, en su momento, hicieron que te enamoraras. Por eso, hoy te invito a recordar esos primeros momentos cuando el amor era nuevo y emocionante. Este ejercicio de recordar y revivir esos sentimientos puede ser muy beneficioso para reavivar la chispa entre ustedes. El amor, como bien sabes, se construye día a día y es fundamental que mantengas viva esa llama para que ambos puedan disfrutar de una relación plena y satisfactoria. Las discusiones pueden ser normales en cualquier relación, pero es importante que no dejes que estos momentos apaguen el amor que existe entre ustedes. Este día se presenta como una jornada excelente para ti, Aries. No solo lograrás ponerte al día en una materia o tarea que te ha estado costando trabajo, especialmente si estás en una etapa de estudios o aprendizaje, sino que también tendrás la capacidad de darte cuenta de los problemas que enfrentan las personas a tu alrededor y de ofrecer soluciones efectivas. Esta habilidad para ver más allá de tus propios desafíos y ayudar a otros te dará una gran satisfacción y fortalecerá tus relaciones. Es cierto que llevas una pena en tu corazón, Aries. Diversas causas, como errores del pasado, relaciones que se han roto o la pérdida de personas queridas han dejado su huella en ti. Sin embargo, es importante que no permitas que estas sombras empañen los logros que has estado alcanzando recientemente. A veces, el dolor puede nublar nuestra visión y hacernos sentir que no estamos avanzando, cuando en realidad estamos logrando más de lo que creemos. Hoy es un buen día para que te tomes un momento para reflexionar sobre estos sentimientos y para que te concentres en hacer cambios positivos que te ayuden a avanzar con mayor claridad y determinación. Si en este momento no tienes pareja, es posible que te preocupe que tu personalidad alegre y extrovertida pueda alejar a las personas que se interesan en ti. Quizás temes ser demasiado sarcástico o desenfadado y te preguntas si deberías moderarte para no asustar a nadie. Sin embargo, es importante que recuerdes que lo que realmente atrae a las personas correctas hacia ti es tu autenticidad. Tu energía y alegría de vivir son precisamente lo que hace que alguien especial se sienta atraído hacia ti. No temas mostrar quién eres realmente, porque esa es la clave para encontrar a la persona que estará a tu lado a largo plazo. Por otro lado, si ya tienes pareja, es fundamental que recuerdes que en una relación todo se construye juntos. No se trata sólo de compartir los grandes momentos, sino también de estar presentes en los pequeños detalles del día a día. Dormir, comer, soñar, todas estas actividades, aunque parezcan triviales, fortalecen la unión cuando se comparten. Hoy, haz un esfuerzo por pasar más tiempo con tu pareja, por hablar de lo que sienten y piensan, y por disfrutar de la compañía mutua. La comunicación sincera y sin tapujos es la base de una relación saludable y duradera. Si logran esto hoy, será una señal clara de que su relación está en un buen camino. En cuanto al trabajo, Aries, tienes todo lo que necesitas para comenzar a materializar esas ideas y proyectos que has estado planeando. No te detengas por miedo o inseguridad, porque este es el momento ideal para avanzar. Si tienes una idea que consideras buena, no la deseches sin más, dale una oportunidad de florecer. Tienes la posibilidad de ascender en tu trabajo, pero debes estar atento a no dejar pasar las oportunidades. A veces, puedes estar tan inmerso en tus propias preocupaciones que no ves las puertas que se abren frente a ti. No permitas que otros tomen lo que podría haber sido tuyo. Además, es crucial que comiences a separar tus obligaciones laborales de tu vida privada. No siempre puedes mezclar todos los aspectos de tu vida, y si lo haces, podrías terminar afectando tu salud y bienestar. Establece límites claros y mantén un equilibrio que te permita rendir al máximo en ambas áreas. Hoy, el sol se levanta alto en tu cielo, iluminando tu casa del cuerpo. Esto es un signo de que un nuevo ciclo comienza en tu salud. Puede significar el fin de un padecimiento, ya sea mental o físico, que te ha estado afectando. Si cual sea el caso, hoy quedará marcado como un nuevo inicio en tu vida, un momento en el que recuperarás el bienestar y la vitalidad que tanto has anhelado. Aprovecha este renacimiento para cuidar de ti mismo, para adoptar hábitos saludables y para disfrutar de una vida más plena y satisfactoria. Hasta aquí llega tu lectura de hoy, Aries. Si te ha gustado y sientes que esta información te ha sido útil, me ayudarías mucho dándole un like a este video y suscribiéndote al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofreciéndote el mejor contenido cada día. Ahora, como te prometí al inicio, te dejo con una frecuencia especial para limpiar tu campo áurico. Esta frecuencia está diseñada para ayudarte a manifestar tus deseos de forma más rápida y efectiva. Te invito a que te tomes unos minutos, busques un lugar tranquilo, cierres tus ojos y te pongas cómodo. Deja que la frecuencia te envuelva, permitiendo que toda la energía negativa se disipe y que sólo quede lo positivo, lo que te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Aries no quiere sentir que las cosas no son como las piensa, tampoco quiere terminar mal en las cosas que ha estado intentando elegir para su vida, pero si piensas de una manera más positiva hoy podría resultar todo lo que planeas Aries y eso es justamente lo que necesitabas. No es bueno cerrarse a las posibilidades de amar cuando la tenemos cerca. Si tienes la oportunidad de conocer a alguien nuevo, es bueno que comiences a ver lo que te interesa en esa persona nueva que llega a tu vida. Si tienes un compromiso ahora, sigue así, estás bien ahí. Es bueno probar nuevas posibilidades dentro del trabajo. Si sabes que tienes muchas habilidades y estás en la búsqueda de comenzar a experimentarlas, es tu momento para poder lucir bien en lo que quieres realizar, no lo dudes. Tendrás suerte hoy. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.